Es Cultura Local, es un proyecto maravilloso de las alcaldías locales, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Cultura, que en estos años ha invertido cerca de 100 mil millones de pesos justamente para eso, para esas organizaciones culturales de barrio, de la localidad. Y hoy estamos aquí conociendo una como la de Mario Alba, nos invito a que la conozcan. ¿Cuál es el precio del presupuesto que llegan en Cultura Local? De Cultura Local para este festival rehena de 32 millones 260 dólares. Un evento que fue desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Estaban haciendo un proyecto que se llamaba Festión News. La verdad, Cultura Local nació como una respuesta a la pandemia, en el momento más difícil para el sector cultural, que era sin duda el más fregado de todos. Ante los culturales, el presupuesto de nosotros era negro, ¿no? Y a raíz de la cultura local, pues, llegamos a este lado. Sin embargo, gracias por abrir más aquí las puertas.